¿Qué es el Jardín de la Madre? ¿Qué es el Jardín? La gente tiene que caminar por debajo de la banqueta, la calle. Veamos que el tráfico tuvo que cambiar de circulación para darle más fluidez a lo que es el parque vehicular que está circulando y que en estos días se ha aumentado. Pero veamos más en el tianguis, veamos en el tianguis como los pasillos están totalmente reducidos, vemos que no se tiene la sana distancia. Veamos en este pasillo que vemos que no hay una sana distancia, siempre contendiendo más comerciantes, se registran esta vez más comerciantes. Pero vemos que no prolifera la sana distancia, cada quien hizo lo que quiso en este tianguis, la gente se empieza a amontonar. Aunque vemos que ahorita no hay mucha gente, no todos los puestos están instalados, pero veamos que los pasillos están totalmente reducidos. En algunas entradas de este jardín se bloquearon para que se pusieran los puestos, veamos puesto tras puesto, no se tuvo una distancia adecuada para evitar contagios. Y esto posiblemente también vaya a tener algunos contagios también aquí, por eso le decimos a la sociedad que tenga cuidado al ingresar a este tianguis para que también tome sus precauciones. Porque no vemos de dónde se estén sanitizando, no vemos dónde se tengan los filtros de sanitización, no se tenga el lavado de manos. Vemos que las entradas están simplemente a la deriva, vemos puestos que no se tiene ninguna medida de sanidad para controlar o evitar estos contagios. Entonces vemos que este tianguis es realmente un punto rojo que se pudiera hacer algunos contagios del COVID. La responsabilidad se la dejamos a un regidor llamado Pedro García, al gobierno municipal, pero realmente en estos momentos debemos tener más cuidado y más precaución al ingresar a este tianguis navideño que se encuentra en el jardín de la madre y que por ningún lado vemos ningún filtro de sanidad, ningún filtro de donde lavarse las manos, quien pudiera estar poniendo el gel, haciendo todos estos trabajos de sanidad. Vemos que un tianguis que se rumora que lo organiza plazas y mercados, como si el regidor Pedro García, que él siempre ha generado este tipo de conflictos en los tianguis, pero este año se debería de haber cancelado estos tianguis para evitar contagios y sucedió todo lo contrario. Lo hemos puesto tras puesto, luego no hemos visto ningún gel antibacterial, no hemos visto donde se pudiera darse este gel, sanitizarse, no vemos absolutamente nada de esto. Informo para ustedes, Javier Hernández.